Bueno, muy buenos días. La idea de este video es hacer un recorte de pantalla lo más rápido posible. Entonces, empecemos. Para hacer el recorte de pantalla, yo miro y busco la zona en la que quiero hacer el recorte. Tecla Windows, tecla Shift y tecla S. Windows, Shift, S. Selecciono la parte y suelto el clic. Ahí ya él me quedó copiado. Voy y lo pego donde lo necesite, entonces supongamos en este caso lo voy a pegar acá. Le doy Enter y ya lo mandé por WhatsApp si tengo WhatsApp web. Si no, si lo quiero pegar en una parte de Word, lo pegué en Word. Espero que haya sido de mucha utilidad el video. Recuerden, el comando es Windows, Shift, S. Dios les bendiga, bendiciones, hasta luego.